¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a tomar un cafecito aquí ahora Vale, vamos a recoger todas estas coliflores Y... Y nada, ya está, no voy a plantar nada más Me da un montón de pereza Ah, no, espérate, que tenemos una misión Esta quiere puerros Y esta quiere otro puerro O sea... ¿Dónde diantra se conseguían puerros? Es que no me acuerdo, eh Tengo que mirarlo, a ver cómo se conseguían puerros Porque no me acuerdo, eh Voy a meter coliflores aquí Voy a meter las baratas, ¿no? Bueno, las de plata, voy a meter las de plata Me sacaré estas dos de aquí Y eso lo vendo La trufa tengo que ponerla arriba Y ahora veré cuando salgan más trufitas por aquí Esto fuera, esto fuera Acabo de escuchar Ahí está Y me irán dando más, seguro, ¿no? Mira, tenemos dos ya, eh Debería poner más estanques de estos, ¿no? Uno solo yo no creo que sea suficiente Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos patitas de conejo, tenemos algo Tenemos mayonesas Tenemos huevetes En fin, huevo sombrío Bla, 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 bla Ya veremos qué hacemos con todo eso Mira, voy a ir un momento al invernadero Que es verdad que lo tengo un poquito Desatendido ¿Esto es un puerro? Esto es un puerro, tío Uh, no me digas que toque planta Mira, tres días Ojo Frutitas milenarias Sabéis lo que significa esto, ¿no? Semilladora Semilladora Cuatro mil, tío Y tres mil Qué barbaridad, eh Eh, los puerros ¿Cómo hacemos con los puerros, tío? ¿Hay que recolectarlos O plantamos semillas De primavera? Esto son doce días Uf, qué pereza, ¿no? Recolectar puerros Mira, uno de doce Hay que recolectar un montón de puerros ¿Me dará tiempo a recolectarlos todos en doce días? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver si hay alguno por aquí arriba Mira, aquí hay otro Yo creo que si me empeño un poquito Lo conseguimos Otro más Vale, ¿qué dije que quería ser hoy? ¿Tres puerros? Ah, claro No es verdad No hay más trufitas por aquí Quería ir al desierto rojo, chicos Quiero ir al desierto rojo Porque hay muchas cosas que hacer por allí Y luego Voy a llevarme Voy a darme la esquirra prismática Diréis, ¿qué? ¿Por qué? Pues porque estuve leyendo Que hay un cofre Que te pide una esquirra prismática Tenemos eso, tenemos eso Tenemos cafés Tenemos tónicos energéticos Venga, vamos Igual es un poco riesgo, ¿eh? Es que no lo exploramos Si os acordáis No lo exploramos Descubrimos la entrada del castillo Y lo dejamos ahí Pero hay muchas más cosas Hay un desierto de esqueletos Hay como un oasis, creo Hay un montón de cosas Hay un boss también Por lo que estuve viendo Creo que hay un boss ¿Vale? Que es como una anguila voladora Fantasmal Oscura O sea, una cosa muy tocha Vamos a explorar ¿Vale? Puede que muramos miserablemente Pero... Tuve que haber dejado cosas en los cofres, ¿no? No voy a arriesgarme a morir Si me veo que estoy jodido Me piro Yo os lo digo ¿Qué hace con triple expreso? Megabombas Turbante verde No Quiero esto, tío No sé por qué quiero esto Pero quiero esto, ¿eh? Spicy Vale, era aquí, ¿verdad? Vale, vámonos Ok A ver, primero vamos a explorar por abajo ¿Vale? Voy a intentar pulear A las serpientas estas primero Ay, por favor No me pegues Yo a veces no entiendo Cómo funciona la hitbox En este juego Mira un poco Dios, qué fuerte la... La... El slime, ¿no? Por allí, mira Un montón de cocos, ¿eh? Voy a pasar de las momias Porque es imposible matarlas Bueno, imposible no Si pongo... Si pongo una... Una bomba las mato ¿Se puede ir hacia abajo? No te creo Ah, vale Ah, que fallo Ah, claro Por eso a veces Siguen avanzando Aunque les pegue Porque fallo Ey, ey, ey Esa serpiente ¿De dónde ha venido? Ok ¿Por qué no puedo comerme esto? Vale, espérate Que la estoy liando un poco, ¿eh? La he liado La he liado, tío Es que La hitbox de las serpientes Es demasiado jodida, tío ¿Qué he perdido? He perdido si tengo que tener la mochila Tarta, tónico Puerro, bombas Bueno Puerro, pluma Los tónicos A ver, es un poco putado Lo que he perdido Es que La hitbox, tío De verdad Yo te juro que no lo entiendo Porque les pegas Hacia abajo Y te dan igualmente Creo que no podemos hacer nada ahí todavía, ¿no? Por lo que veo A ver No he perdido tampoco Muchas cosas De mucho valor Puedo recuperar los tónicos Eso sí Voy a pedirle Que me recupere los tónicos Que los tónicos Está bastante bien Epa Uy, va ¿Tú quién eres? Ah, es verdad Que me vendía cosas Munición explosiva, eh Elixir de prisa Elixir de armadura Claro, es que igual Nos haría falta esto, eh Esto nos haría falta Yo creo, eh ¿Cuánto dura esto? Esto nos hace falta Para poder ir al desierto Seguro 100% Recupérame los tónicos Anda ¿Qué más he perdido? Vale Bueno He perdido un puerro Esta mujer Quiere un No Vale Pues ahora necesito Los 12 puerros Me faltan 11, tío O me he perdido uno Y acabo de darle otro A ver si hay puerros Por aquí ¿Tú quién eres? ¿Cuánto me cura esto? Buah, qué poco, ¿no? ¿Qué puedo comerme? Bueno, puedo comerme La tarta cangrejo Y así me da defensa también Pum, a tope Vale Y además de esa tarta cangrejo Seguro que se acumula con lo otro Venga Vamos a volver Con dos cojones Vamos a volver Que con 15 defensas Seguro que aguantamos un montón ¿Vale? También es que Me he puesto a explorar Así para adelante ¿Sabes? Puleando bichos Que va Al desierto Tienes que ir con mucho cuidado Es que el problema es ese, tío Las hitbox Las hitbox Sobre todo las serpientes voladoras Las hitbox Ese es el problema No puedes darles en vertical Porque las hitbox en vertical Es horrible Está mal hecha Solo puedes darles bien En horizontal Porque en vertical Tú les pegas Y te pegan ellas a ti Claro, te quitan 30 y pico No me jodas A menos no he perdido Ni la esquirra prismática No he perdido Las bombas que compré He perdido cosas baratillas Que está Bueno Bien Aquí la picante Esto me da más velocidad También Esto me pide un rubí No habría estado mal Venir para comprar eso La próxima vez que venga Con los rubíes Mira velocidad Y velocidad Dios, corro que me las pelo ¿No? Vale El exilio de armadura Let's go Ah, no se acumulan He perdido el beneficio Del cangrejo Dios Hay one shot Vale Que horrible, tío Que suena más horrible Las bombosas me dan igual Pero es que Las estas voladoras son ¿Ves? ¿Ves la puta hitbox? Que no es broma Y encima ellas lo saben Mira, mira, mira Hacen así Para atacarte por abajo Las hijas de Satanás Hija de puta No Déjame ¿Me ha quitado uno? Igual Que poco me quitan, ¿no? Que poquito me quitan, tío Uh, es esa sombría Que tengo que llevárselas al mago, tío Vale, yo morí por aquí, ¿verdad? Pues estaría guapo Que fuese como Dark Souls Que pudieras volver Y recuperar tu cadáver, tío Eso molaría mucho Me quitan súper poco, ¿eh? Vale, estamos en el cementerio Que poquito me quitan Las estas ¿Cuánto dura esto, por cierto? ¡Ah, que se me va ya! Nada, hasta luego ¡Qué poco dura el puto Lixir! O sea, me acabo de dejar Ocho mil Hostias Me ganas Eh, me voy de aquí Me he dejado Ocho mil En un elixir Que dura, ¿qué? ¿Un minuto? Eso está mal, ¿no? Pues nada He venido aquí A recoger cocos Eh, voy a morir Voy a morir Jerier Imbécil Vete de aquí A menos de aquí Estas zonas Demasiado high level, tío ¿Qué me falta, coño? Es que si no hay armaduras ¿Qué coño hago aquí? Solo puedo venir Cuando me compre ¿Cuánto? Veinte elixires de hierro No entiendo Dios, qué lento va a ser Subir el combate No entiendo, chicos O sea Solo podré venir Cuando me compre Veinte elixires de hierro Si no, no puedo Vale Todos los cocos Supongo que los pondré ahí Vale Perfecto Esto aquí Esto aquí Para que los use Las bombas para la mina Y esto Lo puedo guardar Porque esto El higochumbo Le gusta a alguien Si no me equivoco O sea Hay alguien al que le gusta esto Creo que es a la de A la del desierto O a la O a la O a la del camión Ay, mira La ovejita Ya no puedo darle cariño ¿No? Mierda Ya no puedo darle cariño Joder Siempre lo voy a ir a cerrar Tío Pero aquí puedo guardar los cocos Pues los cocos Pues los cocos se utilizan para algo Vale Esto Esto los puedo vender Yo creo, ¿no? Porque ocupa aquí espacio Igual que el ñame pocho este Igual que las cebollas estas El ajo Mira queso Miel No sé cuánto Coliflores Bla, bla, bla Aquí debería poner yo Más trufas O sea Más de estas De aceite De trufas, ¿eh? Tengo cuatro pendientes todavía Y la máquina No da para más ¿Cuánto costaba esta De aceite? 50 babas 20 madera noble 50 babas 20 madera noble ¿Tengo madera noble? Sí 50 babas ¿Y lo otro era? Un lingote de oro Vale, maravilloso Esto aquí Esto aquí Y pondré otra resinera Otra de esta De aceite, tío Es que no da basto, ¿eh? La pobre La pobre máquina No da basto, tío Vale Vámonos a la cama, tío Ahí ha sido un día De mierda, ¿eh? Uh, vaya día de mierda Cómo me han reventado Coño ¿Cuánto dinero? Me han puesto hasta arriba, tío En el desierto ese Pero es que hay muchas cosas Mira, hay un desierto Hay una zona que tiene Un cofre O algo así Que se abre con una esquila prismática Por lo que estuve leyendo También supuestamente Debería haber un NPC Y unos bandidos Y no sé qué historia Algo así Eh, compañero He encontrado todos estos Ah, vale Sí, los tónicos Gracias Eh, también una verdura Cultivada En nuestro pequeño jardín trasero Seguramente tenéis más verduras De las que necesites Pero bueno Caroline ¿Qué me has dado? Una chiribía Una puta chiribía de mierda ¿Sabes por dónde te la puedes meter? Voy a meterla aquí Eh, por qué tengo una trufa aquí dentro Estoy loco Vale, busco felito Y a trabajar, bebés Ok ¿Qué le podemos regalar a Pam? ¡Epa! Ah, vale Eh, oscurita Voy a llamar oscurita Me gusta oscurita Un pollete negro nuevo Plumas Vale, pues el Este Va para acá Ala Y poco a poco Voy a ir sustituyendo Las Los pollos normales Por Por gallinas negras Que son las pollas ¿Sabes? Ah, tengo que poner más Más Eh Las frutas estas Coño Las frutas milenarias Chicos Joder Cuanta mierda Vale Pluma de pato Coño Que no me salía el nombre Esto es la pluma de pato Eh Pero para eso nos va a hacer falta Fertilizante ¿No? ¿Pero qué fertilizante pongo? Pues que no tengo del otro ya Tengo sabía aquí guardada Por algún casual ¿Por qué tengo tanta sabía aquí, tío? Escucha por ahí una trufa, eh Pondré fertilizante normal Dios, tengo que hacer otra limpieza aquí de la granja, tío Mamma mía, no puedo pasar Otra trufa Venga Espérate Aquí había ¿Aquí hay un hueco? Sí, ¿no? Diecisiete Espérate un momento Esto por aquí No Le he liado Le he liado Le he liado Ah, mierda He ordenado esto Sin querer Las bombas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí El higochumbo también Granos de café ¿Por qué tengo granos de café? Vale Ups Ruibarbos ¿Por qué he plantado yo ruibarbos? No me acuerdo ya Uh, mira clavadas Aquí hay un hueco Buah Aquí voy a sacar Una de dinero Que os vais a volver locos Ya veréis Ahí va Aquí me voy a hinchar a dinero, eh Con las frutas estas, ¿verdad? Doce días Diecinueve Un día Mira un día Aquí voy a sacar Una de dinero Que va a ser Una auténtica locura Vámonos Esto va a ser Una minita de oro Ahí va Seguido el agua Vale, ¿qué le gusta? Pan Pan es la del autobús, eh Eh, esquirla Por supuesto Y cochumbo, mira A esta le gusta el cochumbo Y la chirivía también Coño Ahí, ahí Trabajando Pum, pum Más Siete Mira, siete mil Yo creo que al final Sacas más dinero De lo que puedes gastar En este juego, eh No es broma Al final sacas más dinero De lo que puedes gastar Esto por aquí ¿Por qué tengo ganas de café aquí? Esto no Porque esto lo vamos a utilizar El cafelito Lo vamos a dejar aquí ¿De dónde saca su granas de café? Mira, Pan Tengo algo para ti ¿Cuántos corazones Le va a subir a esta mujer? Pan tiene ahora mismo Tres y un poquito Y con esto Puff Tres y un poquito ¿Sabes? Mira Dos corazones y medio Más o menos Sumado el poquito Que le daba Más esto Dos corazones y medio Dos corazones y medio Casi, tío ¿Podemos llevarle algo a Magnus? Sofía casi está Sofía está loco por nosotros ya Está loquita ¿Podría llevarle aquí? Ah, no, este tío ya se le ha dado ¿Podría llevarle a Magnus algo, eh? Epa Bueno, con las semillas estas Podría plantar Puerros O sea, podría sacar puerros De hecho, creo que debería serlo ¿Dónde están las... Las asignas sombrías Y las asignas solares? Ah, coño Vale, pero el mago Vamos a verlo en caballito No me jodas, tío Otra trufa Bueno, luego la recojo No paran de dar trufas Qué pasada, tío Dios, cuánta frambuesa, ¿no? Que podría recogerla toda Y hacerme unas mermeladas Muy guapas, pero... Ah, estás aquí Toma, anda ¿Cuánto te sube a ti eso? Eh... ¿Le ha subido un píxel? ¿O le quedaba un poco de subir de este corazón? No me acuerdo Tiene ocho ya, eh ¿Evento? No Hay muchos misterios No sé qué, cállate Hablar con ellos también sube amistad, ¿vale? No hace falta que le deis siempre regalos Hablando con ellos Ya te sube la... La amistad Tenerlo en cuenta Hay que llevarle algo Al tonto este de... Del Marlon Porque está a punto de subir Este Está a punto de subir un corazón más Le podemos llevar el Age Blue Moon Wine Creo que se lo va a llevar a él, ¿vale? Ahí va ¿A ti qué te gusta? Mira, ya que estás aquí Lía ¿Te gusta algo de lo que llevo encima? Uh, trufa Pero la trufa no la llevo encima, desgraciadamente Ah, qué mala suerte para ti que no llevo la trufa encima, eh, nena Bueno, si no te vas de ahí Voy a buscarla y te la traigo, eh Pero si no se va de ahí La cojo y se la traigo Dos trufas No ¿Cuánto alimenta la trufa? Tres, seis, cinco Ah, una mierda Un tipo de seta gourmet Con un sabor único Es que la trufa no es para comérsela así, coño ¿Cuánto cuesta la trufa en la vida real? ¿Es tan valiosa como en el juego? Supongo que sí, ¿no? Toma ¿Y eso cuánto te ha aumentado? Bueno, tengo ni idea Hombre, ¿a ti qué te gusta? Mi padre ha vuelto Mi padre ha vuelto, que se fue por tabaco, ¿no? ¿Este quién? Este es Alex No, no, este no es Alex Este es Sam ¿Qué te gusta? Higo chumbo, pizza, ojo de tigre ¿Eso qué es? Es que hay un montón de objetos Que no tengo ni puta idea, tío ¿Este quién es? No puedes unir monster Cáete A ti te voy a dar esto, eh Fíjate la locura que estoy haciendo Tienes Buah Es un regalo increíble No sé cuánto Tres corazones Tres de diez Vale Ha costado, ¿eh? Ha costado subir esos tres corazones Un huevo Pero hay que llegar al cuarto Para que nos dé la llave de la alcantarilla Creo que es con cuatro, ¿eh? ¿Abre un evento con tres? No Me ha dolido darle eso Pero, tío Y la pluma de pato ¿A quién le gusta la pluma de pato? Que se la dimos antes Elliot ya tiene Alía No ¿Quién era el otro que le gusta la pluma de pato, chicos? Es que no me acuerdo, ¿eh? Tengo que subir con Willy también, ¿eh? Diamantes y lingotes de iridio Le gustan al Willy No sabe nada ¿Le traemos un lingote? Vamos a traerle un lingote de iridio Gente tan fea hay aquí, coño Gente muy fea en el juego También te digo Pues como la vía real ¿Esto sigue trabajando? Esto no está trabajando, ¿eh? Esta máquina no está trabajando, ¿eh? El cristalario No recoge las cosas automáticamente No las recoge, ¿eh? Voy a ponerlo aquí Entonces Esto lo voy a poner Aquí ¿Le lleva este diamante a este tío? ¿Qué es mejor? ¿Un diamante o un...? Va, va, el diamante Está pasando un tren Vamos a verlo Vamos a verlo, va Que siempre que pasa Siempre lo ignoro A ver, ese puerro también Ojo, el Inus Me cae bien el Inus Chicos, pero qué rápido ha pasado Qué rápido ha pasado ¿Qué dice este? O sea, literalmente hemos venido En cuanto lo hemos escuchado Hemos venido con caballo O sea ¿Cómo coño vienes aquí más rápido? Ah, me imagino que con el teleport, ¿no? Vamos a explorar la montaña A ver si hay algo nuevo O hay alguien por aquí llorando Un difunto o algo No hay nada de aquí, ¿no? Hostia, mira esto Mira las texturas Qué rotas están Qué bonito estar yo, vale, tío Por cierto, y por aquí Allá abajo ¿Veis? Ahí se puede entrar, ¿vale? Lo que no me acuerdo cómo Aquí hay un sexto Vamos a hacer una cosa Y es romper esto ¡Ostia! Uh, tengo que completar las notas Aquí se puede entrar, ¿vale? Lo que es eso No me acuerdo cómo ¿Qué hay aquí que no puedo pasar? Como una piedra ahí Pero no... No puedo quitarla No me deja Me voy a quitar todo esto Que esto es comidita Para los bichitos Voy a quitar esto también ¿Veis cómo pico de rápido? Soy un pro Vale, nota secreta Sabía Esto me ha prestado Un collar de mamá Pero lo he perdido En alguna parte Cerca del spa Se va a volver loca Si se da cuenta De que ha desaparecido ¿Cómo? En alguna parte Cerca del spa Mira esto por las vías Suicida Emo A ver si lo veo Por atrás o algo ¿Vosotros lo veis? Yo no veo nada, ¿eh? Y no sé si habrá que... Que cavar ¿Qué nota era? ¿Dónde se veía el tema de...? Por cierto, ¿por qué la cocina no me sube haciendo café? ¿Dónde se veía...? Aquí, colecciones Notas Esta es la nota 25 Vamos a ver la solución ¿Vale? Nota secreta 25 Eh, 25 es tardío Vale Es la última de todas Solución Acércate al estanque A las afueras del spa Con la caña de pescar Y lanza el sedal Ahí obtendrás el collar adornado Ahora tienes la posibilidad De entregárselo a Caroline Para obtener 50 puntos de amistad con ella O bien a Abigail Para ganar 100 Ganar puntos de amistad con Caroline Si no puedes bloquear ciertas retas de cocina Con Abigail Casarse con ella Si uno lo ha hecho y lo desea Ah, vale Aquí, ¿no? Ahí está Collar de adornos Vámonos Un bonito collar encontrado en el agua junto al spa Aún está mojado Caroline ¿O quién? Abigail ¿Quiénes son esas? Caroline Caroline supuestamente te da Retetas de cocina Bueno, supuestamente no Prefiero dárselo a ella ¿Y la Abigail? ¿Quién es? ¿Es la rubia? Ah, ella Qué bonita No, se lo voy a dar a la otra ¿Dónde está, por cierto? Caroline, Pierre Ok ¿Podré entrar? No, no Nada, muy tarde Muy tarde Muy tarde ya Socorro No puedo pasar No Ay, por favor Ay, Dios mío No puedo pasar Ahora Dios Lo que más me gusta de la primavera es que florecen todo Florece todo Lo que menos me gusta es que florece todo Dormiditos Estupendo, gracias Vamos a recoger todo, ¿vale? Y nos vamos a la cama Aquí Voy a tener que vender alguno de estas dos gallinas Bueno ¿Cuántas gallinas tengo? ¿Tres? Bueno, cuatro Sí, tres, 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 tres Voy a tener que vender alguna de esas, ¿eh? Se viene Y... Para aquí Buah, ¿siguen haciendo trufa esto? Once Toma otra, pum Mermelada Buah, tengo muchas cosas que vender, ¿eh? Aquí tengo que guardar He guardado la tela Es que la tela Te juro que no sé qué hacer con ella, ¿eh? La tela no sé qué hacer con ella Voy a sacar un diamante Y un lingote de iridio Que se los voy a ir dando a Willy, ¿vale? Voy a dejar la salida aquí Pum, once mil ¡Qué barbaridad! Soy todo rico Hola, Michi Michi no, Michi Veinte mil, tío Es que ya saco cantidades Bastante jugosas Veinte mil Cuando entrego trufa y todo eso Bueno, a ver, he vendido El aceite de trufa de un montón de días Que ya van ahí cocinándose Mañana despejado Creo que no he regado Me olvido un montón de regar esto, ¿eh? Me olvido mucho de regar eso Bueno, de todas formas aquí vamos a cerrar Simplemente quiero ver si hay algo nuevo por aquí Eh, vale, esto hay que dárselo a alguien Y... Ya está Chicos, ¿qué coño hacemos? Es que... En el desierto me parten la puta cara Luego con Marlon Me está costando la vida Subir la amistad con ese tío Es muy difícil Pero bueno, la subiremos poco a poco Quiero subir también la de Willy La del mago Y bueno, iré progresando poco a poco, tío Tengo que... Hacer lo de las babas Esta, la de los slimes, esos Lo de los monstruos, coño No sé cómo se llama Fabricación La casa de los monstruos Esa, coño Eh... Me gustaría hacer también Esto lo ordenó en la granja Que no sé para qué es Pero un dispositivo enano No sé dónde conseguirlo Prensa de geodas Ya lo tengo hecho Y... Poco más Decorar un poco más la granja Ampliarla En fin Hay que hacer muchas cosas todavía, eh Pero bueno Poquito a poco Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.